Verás que no he cambiado, que sigo enamorado Igual o más que ayer Quizás te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aún con la experiencia, que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro es Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente y tú Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro es? Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido, de qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente y tú Y tú no quieres ni verte, porque te conviene callar nuestro amor ¿De qué manera te olvido, si 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 te olv